Buenas tardes Aló Aló Rumpi Buenas tardes Hola buenas tardes Si, con quien hablo? Con cáncer Bien Y? Oye Rumpi te llamaba Tengo un pequeño problema Un pequeño problema que Me tiene un poco A congojado A él Mira pasa que Yo soy del sur Bien del sur Y Estaba en una empresa X Y Un día Llegó mi jefe a la empresa Me dijo que Me dijo que Acaso podía yo ir a hacer un trabajo a su casa Claro le dije yo Ningún problema En todo caso me dijo que Trabajo era Aparte de la De trabajo de la empresa Quiero un trabajo pagado Claro le dije yo No hay problema Voy Me citó tal día y fui Cuando Esto pasó en el verano En el verano Y vos dijiste aquí Voy a tener un pitutito Algo que hacer Bueno Claro si Un pitutito No era malo en todo caso Como está el sueldo aquí en Chile Y lo Resulta que Era para que le fuera a limpiar su piscina Hombre Ya Llegué a la casa Un día en la tarde Llegué a la casa un día en la tarde Y Me recibió el caballero Y Estábamos Conversando con mi jefe Allá en la piscina Me explicó lo que tenía que hacer Y Apareció su hija ¿Cachai? Ya ¿Edad? Mira la hija tiene que haber tenido unos Yo creo que unos 14 años Un año también Yo Por cierto tengo 44 años Claro Soy un hombre Ya llevo 20 años De patrimonio El hecho que Yo empecé a limpiar De la piscina El hombre Y lo Y lo Y lo cocino Se quedó ahí Por la La niña Se quedó ahí Y cuando Lo Ya terminé El El caballero este Había salido Y dije Prácticamente la niña Había quedado sola En la casa Le dije a la niña Que yo había terminado Y yo Me iba a ir La niñita me dijo que Que no Que esperaba Que la mamá Me pasó para el ir Ahí estuvo un rato Me brindé la tele Ya Estuve teniendo la tele Un rato En la casa de mi jefe Cuando Esta niña Se sentó Al frente mío Cachai Y Andaba con un pantalón Aparte de ser corto El pantalón Un pantalón Un poquito ancho Y me dijo Maestro Me dijo Venga Yo le pregunté ¿Qué necesitaba? Me volvía a hablar Del frente Yo le dije Que me hablara Porque me hablara Que era lo que necesitaba Le dijo No Que me acercara La barilla Y que fuera Le dije Que no Que no No me iba a acercar Porque Obviamente Era la casa de mi patrón Y no quería Que mi patrón Me enviara Un año debido Viste Por no perder Igual me trabajo El hecho Que esta niña Se fue Y se sentó Al lado Esta niña Yo estaba sentado En una orilla Del sillón Espérate Pero la loca Te empezó a torear Así Pero bravo Al tiro Al tiro O sea Yo me imaginé Al tiro Que esta niña Iba Iba empezar A hacer alguna cosa Pero Como le digo Yo estaba sentado En un lado Del sillón Ella fue Y se sentó Al otro lado En el mismo sillón Pero En el otro En el otro Brazo Digamos Pero vos Ahí ya Cachai Que se venía A la mano Claro Más o menos Cachai Y que pasa Que la Esta niña va Me mira de frente Compadre Y sabes Que levanta Las piernas Levantó Sus piernas Y las abrió Así delante De mí Yo te digo Que para adentro Compadre Y que Y se le dio El apellido Todo Todo El apellido El nombre Se le dieron Hasta los familiares Cachai Y por ahí Que para adentro Compadre Porque Mira Yo Siempre Pienso yo Que esta movida Le pasa A los compadres De la tela A los gallos Con clara Que Que Una mina Joven Por ejemplo Al negro Piñera Bueno Es un viejo Un viejo Yo te digo Yo A lo mejor No soy No soy Tan mino Y no tengo Que enganchen Con los culpades Los compadres Enganchen Con las minas Cachai Yo pensé Puta onda Le arrasaron Una boya Ya bueno ya Bueno ya Pero ya te estaba pasando La loca Que demuestra Y vos Que hiciste Ver a una niñita Claro Una bocita Una cabrita Que podría haber sido Mi hija Cachai El hecho Que la Yo me corrí Porque no 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 quería nada Cachai No quería nada No quería Cachai Quédate 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 Ahí Cachai Y la La cara Pero a la ciga Mía El hecho Que El hecho Que cuando Llegó el patrón Yo Estaba sentado A los lados Y ella corrió Porque no Quería No quería Que pasara nada Cachai El hecho Que Este caballero No sé Si me tendrá Bueno O porque le cobro Barato Por las pegas Que le hago Pero este viejo Me siguió llamando Que siguiera Yendo a su casa A Hacerle Las pegas Cachai Y la caballera La cien La misma Voy Sabe que hasta Hasta un día Un día Un día Un día Aquí llegué Y le Espérate Pero vos Vaya A seguir La pega Y bueno Y cuando A una mina Le decís Que no Peor Claro Si las minas Oye Si las minas Son igual Que los Compadres Que le gustan Los hombres Tú le decís Que no Y los locos Estas chiquen Igual Que resulta Que la Bueno Este comentario Sin discriminar Cachai No es discriminatorio Y Resulta Rupi Que Estamos Que si La gente Parece Que este viejo No sé Si este viejo Tenía la mala Costumbre De dejar A los empleados En la casa Y mandar A cambiar La mamá También La mamá No No se No sé No sé No sé Qué onda El hecho Es que la Verdad Siempre hacía Lo mismo A veces Andaba Con minifalda Pero No andaba Con nada Abajo Y te Iba Y se ponía Ahí Y te la mostraba Claro Si no Pasaba A veces Estaba Estaba Haciendo Cualquier Teguera Andaba Haciendo Rojo Interior A veces Cachai Chuu Vale Me mostraba La parte Del torso De arriba La parte De arriba De su cuerpo Hablémos Los senos Las tetitas Me mostraba La nueva cosa Yo tendría Que te mandé De la escalera Abajo Compadre Porque Aunque tú Aunque sea Hay un hombre Ya de edad Un hombre Un compadre Un compadre Viejo Igual Se te va A la vista Aunque no Quieras Cachai Se te va A la vista Aunque no Quieras Un día Estaba Haciendo Una pega En el baño En uno de los baños En la casa Este viejo Y estaba Solo Como era Costumbre Siempre el viejo Me dejaba solo En su casa Y la mogosa Entra Al baño Y cierra La puerta Dejo que no me Ocupara Y estaba Solo En su casa Se rompe Y esta cabra Se sacó Toda la ropa No te puedo Creer Pero que Ya Se sacó Toda la ropa Esta cabra Me dejó Pero Putas ahí Compadre Yo no aguanté Mira Llegamos Solamente a grado Dos Porque no Quise No quise Compadre Hacerle nada Porque Fueron canaces Compadre Un canaces Creo que Tendría que buscarme Inmediatamente El color Más grande Y para no pasar Por todo Ahí en la cana Oye Pero ¿Y por qué Tú creís Que la cabra Chica Se obsesionó Con vos? No sé Compadre Mira Como te digo No tengo buena pinta Soy un poquito Un poquito Gordo Lo que sí Tengo Es que soy Bien juvenil Para mis cosas Soy como aventurero Pero no Al extremo De llegar A meterme Con una cabra Chica ¿Cachai? Mira Con decirte Que cuando era cabro Hasta una tía Quería conmigo Oye Espérate Ya ¿Y qué? ¿Y le pegaste Como un apretoncito A la cabra Chica Y saliste? No Fue como Como una Tocada Como a tío Que llegamos Al grado 2 Nomás Con la macosa Pero la macosa Quedó Quedó loca Compadre Igual Yo quedé Para adentro ¿Cachai? Y bueno Te digo Que mi esposa Gracias a Dios No No sospecha nada De este viejo Me sigue llamando Me sigue llamando No le puedo Porque tú sabes Que los dueños De empresas Tú le dices Que no Y los viejos Te marcan Y después Te empiezan A jodear Para poder Echarte Para que te vayas De las pegas La relleta Que tengo No es mala Tampoco Oye Espérate Espérate ¿Y qué? Y vaya a la casa Y la mina ¿Qué te dice? La cara No me dice nada Si mira Si te digo Una pura Que nos pegamos Y la cara Sabe Lo que tiene que hacer ¿Cómo? ¿Qué hace? La cabra me mira Y sabe Que yo sé A lo que viene Ah, pero ¿Qué hace? ¿Qué incursionando Con la loca? Claro Pero yo trato Mira Esa vez Llega a un grado No hemos llegado A ningún grado Más Hasta el momento La cabra Tiene Tiene 14 años Y tiene un cuerpo Como de 18 Oye Espérate Pero vos decís Vos llegáis Para la casa La miráis Y la loca Sabe que Apenas te Puega Te dais A agarrar Unos besitos No No Si mira Ni siquiera Besos Lo hemos dado Ni siquiera Un beso Yo le digo Que Yo llego A la casa A la casa De mi jefe Y la La cabra El viejo sale Se manda a cambiar La mamá No aparece Y la cabra Va Y me mira Y sabe Bueno ya Yo ya sé A lo que va ¿Cachai? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Una conferencia? ¿Qué? No, no Nada 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 de conferencia Nada Nada de besos Como te digo Llegamos solamente Grado 2 ¿Por qué? Imagínate Comparo Y yo Le llego a hacer algo Que la cabra Me haga unas conferencias O Lleguemos Al grado Al grado 4 Al grado 3 Y la cabra Después me Pueda Me va a crucificar Si no le sigo Haciendo nada Hasta el momento Al grado 4 Mira ni siquiera Ni siquiera Cuando llegamos Al grado 2 No hablamos Nada No hablamos nada El puente es una moña Pero Es una moña loca Para mí Pero no entiendo No le dais besos No le habláis ¿Qué? Como que le tiráis Las manos ¿O no? Claro Es que Es que no quiero llegar A nada más Por rompí ¿Cachai? Oye Pero papito Hay que hay más caliente Que Ajá Bueno Y la vieja Tiene que pagar No ¿Cómo? La vieja La vieja Llego a mi casa Y ahí me desquiro Con mi vieja Me desquiro Me desquiro Con la bruja mía Nomás Al nombre De la cabra ¿Cachai? Y Como te digo No quiero llegar A ningún grado Con esa cabra Porque Después compadre Lo caso es que Como siempre pasa Yo he escuchado Escucho de De Un programa Y he escuchado Unas historias locas Compadre ¿Cachai? Pero vos Ahora Vos estáis conmigo Compadre ¿Eh? Sí Estoy Mira Incluso estoy Hasta nervioso Me dilita Nuestras manos Compadre Me dilita Me dilita Hasta la lengua Compadre Para lo que te estoy contando ¿Cachai? Yo sé que de aquí De Chile No va a salir Esta mujer Esta mujer La tengo La tengo clara De aquí De Chile No va a salir ¿Cachai? Que la cabra La cabra Muy rica Es muy rica No tengo nada Que decir De esa cabra Es rica De las patas A la cabeza Claro Pero bueno Papito ¿Qué querés Que le diga? Te va a irte en cana Vaya a perderlo todo Entonces Uff Está ahí jugando Con fuego Pero en la mano Loco Claro Lo que no quiero Es que Lo que no quiero Es que esta cabra Imagínate Como te digo Si Diego Llevo un grado más Con esta cabra La cabra Me va a Me va a crucificar Después Me va a tener Para ella Cachai, ¿no? Ahí estoy No hay que hacer Váyale con cuidado Papito Porque está pisando Entre huevos Si te vamos a ponerte Un tema Esto es Me estás tentando